No sé qué es lo que tú tienes, que me tiene enfermo y loco De besar tu boca hasta perder la noción Yo sé bien que tú me quieres, y es que yo quisiera un poco De ese cuerpo, baby, aprovecha esta pasión No pela más tiempo y aprovecha la ocasión No pela más tiempo y aprovecha la ocasión Lo mejor es momento, lo paso junto a ti Mi cuerpo me enloquece cuando está encima de mí Lo que no quiero es cambiarte, por lo del mundo dejarte Yo sé que tú eres mala influencia, pero me calma la paciencia Por eso es que me gusta estar junto a ti Yo me volví loco la primera vez que te lo di Por ti tengo rivales, pero todos son iguales Yo te llevo a los mejores lugares Pero baby, por favor, a mí no me compare No sé qué es lo que tú tienes, que me tiene enfermo y loco De besar tu boca y perder la noción Yo sé bien que tú me quieres, y es que yo quisiera un poco De ese cuerpo, baby, aprovecha esta pasión No pierdas más tiempo y aprovecha esta pasión No pierdas más tiempo y aprovecha la ocasión La cura resultó más mala que la enfermedad Yo tuve que caer por tener la curiosidad de ti Con ese flow tú me matas y tratas de jugarme con la mente y me atrapas Me dice yo le gay yo de una vez Que ya tú me conoces, deja ya la timidez Lo más que a mí me gusta de ti es la sencillez Pero cuando estamos solos yo te viro al revés, mi bebé Tú me llamas siempre que te sientes sola Tu gato baileando y tú te descontrola Tú buscas la forma de escaparte Pa' irte conmigo, un lugar aparte Y que mami, mami, tú me gustas Como conmigo te pones bruta Que la cama se molesta si no le acaricio Dame un besito rico de esos de pico Me encanta verte desnuda A mí me encanta cuando me besas por el cuello Y yo ganándote el cabello Me encanta verte desnuda A mí me encanta cuando me besas por el cuello Y yo ganándote el cabello No sé qué es lo que tú tienes Y yo me quedo enfermo 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 Y yo te beso a mi infancia Y te beso a tu boca Y yo me quedo enfermo Hasta perder la noción Yo sé bien que tú me quieres Y es que yo quisiera un poco Un poco de ese suelo Baby aprovecha esta pasión Oh, 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 oh Oh, oh, oh No pilar más tiempo Y aprovecha la ocasión Oh, 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 oh Gracias.